La tecnología ha facilitado el acceso a la educación a quienes viven en lugares remotos. Jael Alvarado nos cuenta en su siguiente participación sobre la experiencia de la radioescuela de la Tarahumara. Acompáñenos a conocerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo espacio aquí en Multiverso UAS, el cual dedicaremos a platicar acerca de educación y tecnología. Hoy les voy a contar acerca de las radioescuelas de la Tarahumara. Pero primero les quiero contar que las radiodifusoras y televisoras de servicio público, como esta en donde ustedes me están viendo, o bien las radiodifusoras y televisoras universitarias o las radios comunitarias cumplen con la importantísima función de difundir el arte y la cultura y de apoyar a la educación no formal. En 1955 los miembros de la misión jesuita de Tarahumara, que habían sido fundada en el año de 1900, estaban preocupados por la carencia de escuelas públicas en la región. La población indígena en esos años en el estado de Chihuahua era de unos 50.000 habitantes, dispersos en un territorio muy agreste, en medio de montañas escarpadas, por lo que los jesuitas fundaron la radioescuela Tarahumara, que era una emisora enfocada en la transmisión de los contenidos de la enseñanza elemental basados en los programas oficiales y en los contenidos de los libros de texto gratuitos. Las lecciones de la radioescuela se transmitían desde la central de la misión, que estaba en la localidad de Sosigichi, y eran preparadas por un grupo de maestros de educación elemental. La radioescuela contaba además con el apoyo de un grupo de auxiliares que iban a las comunidades a organizar y supervisar la clase y a ofrecer algo de orientación a los estudiantes. Los niños y niñas se reunían en aulas únicas y escuchaban las distintas lecciones, cada una de 15 minutos de duración, entre las cuales había espacios sin transmisión para que los alumnos hicieran ejercicios por su cuenta. Hacia 1970 había unas 46 radioescuelas funcionando en 10 municipios de Chihuahua, y es en este año en que la investigadora Silvia Schmelke realizó un estudio para evaluar la eficiencia de la radioescuela Tarahumara, y lo que encontró en una muestra de estudiantes de cuarto grado de primaria fue que tenían una puntuación ligeramente mejor que los alumnos de enseñanza tradicional en las materias de aritmética, geometría y español. El estudio de Schmelke, sin embargo, concluyó que este avance no era debido al uso de la tecnología, puesto que muchas de las radioescuelas ya ni siquiera escuchaban las lecciones a través de la radio, sino que trabajaban directamente con las lecciones contenidas en los libros de texto gratuitos. Además, la investigadora señaló que la radioescuela no atendía al contexto sociocultural de la población indígena, manteniendo la idea de una población blanca superior. La conclusión de la investigadora Silvia Schmelke fue que las radioescuelas no estaban funcionando para sacar de la marginación a la población indígena y sugería que las lecciones a través de la radio, además de ser un apoyo para programas educativos tradicionales, sirviera para promover la preservación y la difusión de la lengua y las culturas indígenas a través de música, de lecturas, de representaciones de radioteatro, etc. Las radioescuelas de la Tarahumara dejaron de operar alrededor de la primera mitad de los años setentas del siglo XX. Sin embargo, en 2021, en el contexto de la pandemia, de alguna forma se reactivaron. Leía recientemente en una nota del diario del Sol de Parral que la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INTI, iban a impartir clases radiofónicas de lunes a viernes junto con otras actividades de enseñanza a través de la estación XETAR, La Voz de la Sierra Tarahumara, ofreciendo con esto cobertura educativa a más de 20 mil niños y niñas residentes en diversas comunidades y municipios con población indígena en este contexto de la pandemia. Las radioescuelas de la Tarahumara, haciendo un recuento de este proyecto, pues encontramos que fueron, tuvieron un buen propósito, fueron un proyecto bien intencionado, pero que no trascendió por la falta de organización, por la falta de un sentido de multiculturalidad y de un proyecto de actualización tecnológica.